Nicaragua cerró una típica campaña electoral castrada por el arresto de siete posibles candidatos presidenciales de la oposición, con llamamientos a votar por un lado y a no salir a las calles y quedarse en casa por otro, con la ausencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea y la prohibición de ingresar a misiones periodísticas al país. El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional movilizó a sus bases, principalmente empleados públicos, en una jornada de visita casa por casa, en la que pidieron a los nicaragüenses aptos para votar a acudir el domingo a los centros de votación. Por su parte, la oposición excluida de participar en las elecciones, los nicaragüenses en el exilio y la Asociación Madres de Abril, que aglutina familiares de las víctimas del estallido social de 2018, lanzaron campañas aconsejando no votar bajo el argumento que hacerlo sería legitimar a la dictadura Ortega Murillo. Con Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, los siete opositores detenidos por traición a la patria, el presidente Daniel Ortega, parte con ventaja para obtener su quinto mandato y cuarto consecutivo, y segundo, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Pese a las críticas, el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador, dijo a través de medios oficiales que están listos para las votaciones del domingo, 280.000 personas trabajarán en la organización electoral y 30.000 policías y militares resguardarán el proceso. Por otro lado, la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua pidió a las autoridades garantizar el libre ejercicio durante la cobertura del evento. Para el proceso electoral, las autoridades no le han permitido la entrada a periodistas de varios medios internacionales, como el estadounidense The Washington Post o el rotativo francés Le Monde, y no han acreditado a la prensa nacional y extranjera en Nicaragua para que tengan acceso a los centros de votación. Unos 4,4 millones de nicaragüenses de una población total de 6,5 millones están citados para acudir a las 13.459 juntas receptoras de votos, habilitadas en los 3.106 centros de votación para elegir en una sola vuelta a un presidente, un vicepresidente, diputados nacionales, diputados departamentales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.